me voy a enseñar el peón se mueve así de uno o de dos solo en la primera hasta acá hasta la mitad el peón puede avanzar solo una vez de dos puede avanzar así cada uno puede avanzar así des pasando esta mitad ya avanza de uno de uno como también como también puede avanzar de uno por ejemplo es uno y uno tú mueves un peón él mueve un peón si tú quieres mueves dos peones o sea dos cuadrados él mueve uno si tú quieres mueves uno él si quiere mueve dos ya este es así el peón lo mismo acá supongamos que comience el blanco mueve un casillero él quiere mover dos casilleros él mueve un casillero él quiere mover dos casilleros recuerden que en el ajedrez quien domina su medio y domina el medio de él tiene la ventaja de ganar la lucha siempre es por este por el medio pero eso no quiere decir eso no quiere decir que él o sea que él el que tenga el medio va a ganar no es así no quiere decir eso ya ahora les voy a enseñar pasando el peón por ejemplo acá él mueve acá el otro mueve acá si ustedes ven desde este ángulo pueden ver mejor el panorama obviamente que así no se juega pero bueno él mueve acá y él mueve acá eso es el movimiento del peón ahora les voy a enseñar cómo se mueve el caballo el caballo puede saltear saltar a sus amigos el caballo se mueve en él por ejemplo el caballo se mueve para acá uno dos tres el caballo se mueve para acá uno dos tres en él no importa el caballo puede saltar ve ahora igualito el mueve el caballo acá puede mover uno dos tres una l 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 lo mismo vamos para acá con las llamas la llama él mueve así este está así la llama él mueve uno dos tres bueno este es el caballo y él mueve su llamita uno dos tres ahí está el caballo ve ahí está la llama pueden ver ahora vamos a hacer el alfil el alfil no vamos para acá como se mueve el alfil se puede avanzar un casiller por ejemplo vamos a mover este peón y vamos a mover este peón el alfil solamente mueve en diagonal en diagonal el alfil no puede pasar a sus compañeros no puede el único que puede traspasar saltar a sus compañeros es el caballo nada más si hay acá no podemos el alfil si quiere se mueve un casillero dos tres cuatro como quiere si quieres llegas hasta el final si quieres mueves uno si quieres mueves dos si queremos este es como quieras en este caso les voy a poner al fin vamos a ponerlo hasta acá un extremo acá igualito si quiero entonces vamos a mover el alfil vamos a ponerlo aquí nomás aquí citó como en el circo ahora vamos para acá acá vamos a mover el alfil este alfil no puede porque está el caballo en la casa no puede porque está un peón un soldado español este si puede mover acá si quiere uno solo porque más allá no puede porque está impedido este alfil puede mover acá 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 o acá el alfil vamos a ponerlo acá si tú quieres el alfil puede comerse esta ficha pero vamos a dejarlo para después ahora como movió este movió este vamos a mover otro caballo bueno este es una llama vamos a saltear uno dos tres es salteado ahora acá ahora acá vamos a explicar ahora vamos a mover las torres las torres solamente se mueven en paralelas así o así nada más no se mueven en diagonal ni en él y las todas las fichas todas todas a excepción de este sobrepaso no puedo entonces puedo mover acá o podemos ver acá vamos a moverlo primero para explicar vamos a mover este peón vamos a avanzar de dos y este que este es una dama en otro jerez pero como acá me falta ese fichas vamos a moverlo acá ahora vamos a mover la torre la torre yo puedo mover acá y ésta puedo mover un cuadrado nada más las torres se mueven como el alfil si hay ocho cuadrados 8 y 7 7 6 ya ahora vamos a acá las torres no se pueden mover mucho así que vamos a dejarlo este ahí vamos acá otra vez la dama la dama es la única que se puede mover como cual como el alfil y como torre Gracias.